El comerciante velio Quiroga Díaz, de 58 años de edad, murió en la clínica médicos de Baydupar, producto de un choque en motos ocurrido en la carrera 16, calle 33 del barrio 12 de octubre en la capital del Cesar. La víctima es natural de Chipatá, Santander, residente en la carrera 18E del barrio San Martín de esta ciudad. Según los familiares, el hombre sufrió un accidente de tránsito el 18 de marzo a las 8 y 30 de la noche. Quiroga Díaz se desplazaba como conductor y chocó contra otra motocicleta en el barrio 12 de octubre. Al parecer, la otra unidad se desplazaba sin luces y el hombre no logró avistarla, por lo que se produjo el impacto. Evelio Quiroga Díaz, comerciante independiente, sufrió traumatismo cráneo encefálico severo que lo mantuvo en estado crítico en el centro de salud. Autoridades iniciaron las investigaciones del caso. El cadáver fue trasladado a la morgue de la ciudad de Baydupar.